Son estos dos supuestos pandilleros que ingresaron a la 3ª Brigada de Infantería en San Miguel, donde fueron sorprendidos y capturados por los militares. Y efectivamente se nos fue entregado dos personas por parte de la Fuerza Armada, cuales corresponden en nombre de José Isaí González Hernández, de 24 años de edad, quien es originario de Chilanga, departamento de Monazán, y Julio Enrique Méndez Méndez, de 27 años de edad, quien es originario del municipio de La Palma, departamento de Chalatenango. Pues según se dijo, estos huían de un patrulla policial y también de las pandillas de la colonia a la cual habían llegado. Determinó que estas dos personas se habían introducido, ingresado al cuartel por la parte norte del mismo. Prácticamente ahí donde colinda con la colonia San Carlos. Ahí hay como que hay una parte donde solo hay reizo, el muro, como que ha tenido problemas el muro de ese cuartel. Y se determinó que se iban a remitir por los delitos de agrupación ilícita y llenamiento del lugar de trabajo o establecimiento abierto al público. Los arrestados, uno es originario de Chilanga, Morazán, y el otro de Chalatenango. La policía investiga qué hacían estos sujetos en la zona. Anexado a esto, ambos tienen antecedentes penales, uno de ellos reclamado por homicidio agravado. Se determinó que José Isaías González Hernández tenía una orden vigente judicial por el delito de homicidio agravado a través del oficio 1297, girado por el juzgado primero en instancia de San Francisco Botera, con fecha de 27 de junio del 2018, por lo cual se le intimó y se le leyó la orden que tenía por homicidio agravado. La otra persona también se consultó al sistema y sí tiene antecedentes por robo agravado. Este caso ya está en manos de la Fiscalía General de la República, quienes se encargarán de presentar las pruebas de los delitos en los tribunales. Con imágenes de Saúl Morales, Fidel Hernández, Noticiero TVM.